Bueno, esta ha intentado subir, despacito, pero al final, al final ha empezado a patinar. ¡Uy, uy! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ahí va! ¡Tío, pero ¿dónde vas, hombre? ¡Ahí va otro! ¡Ahí, bueno! ¡Joder que no, dice! ¡Madre mía! Pues le ha pegado una hostia. ¡Quitáros, quuitáros! ¡Quitáros, quuitáros! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí para que toda la gente malista cogemos! ¿Estás bajando, tú, cuidado? Mira, baja, cuidado. ¡Quítate de ahí! ¡No toques el freno! ¡No pistas el freno, macho! ¡No pistas el freno, hombre! ¡Te va a dar a qué? ¡Te va a dar al otro! ¡Pero bueno, macho! ¡Es que la peña, tío! ¡Claro, pisos el freno se enbala más! ¡Cuándo se le coge el freno, se le coge velocidad y...! ¡Mira, mira, 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 mira cómo va! ¡Mira, mira, mira, mira cómo está! Es que hoy dejar el coche en una curva, malo. En una curva y cuesta abajo. No, machatar ya no le mueve de ahí. ¡No, aquí ya no le va a mover! Sí, espérate, no cantes victoria, a ver si... ...ya está protegido.